El regreso de la bicicleta a las zonas urbanas como la ciudad de Jalapa representa un cambio social y cultural muy importante en materia de movilidad en el estado de Veracruz. La bicicleta comienza a cumplir una función que en pocos años será indispensable, ayudar a los ciudadanos a llegar de su casa al trabajo, escuela o simplemente hacer de su uso un deporte. Ante esta situación, la ciudad de Anía Jalapeña se está sumando a esta vía alterna de movilidad en la ciudad. Por salud, andar gastando, contaminando el ambiente sería mejor, cada quien nos beneficiaría a todos. Más experiencia en la forma de que tienes menos peligro y puedes andar un poquito más rápido, porque ya no te andas cuidando de los carros. Y harías más deporte, andarías más, pues ahora sí, más haciendo ejercitado. El uso diario de la bicicleta es una ayuda para mejorar tu salud física y emocional, pues reduce los niveles de colesterol en la sangre, minimiza los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo, además de ser tu mejor aliada para hacer ejercicio. Es más saludable, se cuida uno más, pues la bicicleta es muy bonito, muy bonito, sí, y más si lo ocupas con precaución. En primera, pues fomentar lo que es el ciclismo y sería otra, lo que es menos utilizar lo que es el automóvil, para lo que es el menos gasto de lo que es la gasolina. Es bueno para la salud y el ejercicio es muy bueno, agarrar condición. Y más ahorita en pandemia, que todo mundo se la pasa pues en su casa, acostados. Hoy, la salud de las personas, ciudades más limpias, con menos tráfico y el respeto de la distancia social, son algunas de los argumentos que convierten a la bicicleta en la alternativa de transporte perfecto ante la pandemia del COVID-19. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. Más Noticias.